El crimen organizado por el narcotraficante Raúl Flores Hernández El crimen organizado con los desvíos de fondos públicos cometidos por el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda Debido a esto, la Unidad Inteligencia Financiera de Hacienda y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inició una investigación en su contra, puso su nombre en la lista negra y bloqueó todas las cuentas del cantante A inicios de agosto, Julián Álvarez habló sobre su situación legal y confesó que las cosas se iban acomodando, por lo que confiaba en que pronto sus problemas con la ley terminaran Gracias mi gente hermosa Posted by Julián Álvarez on Sunday, August 5, 2018 Tras meses de incertidumbre, la Unidad Inteligencia Financiera de Hacienda y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalmente está por retirar el nombre de Julián Álvarez de la lista negra, según informó el mismo cantante En México decidimos hacer un procedimiento para ser excluidos de la lista de personas bloqueadas, cumplimos con toda la información que se nos pidió, entregamos cuentas bancarias, documentos y todo lo necesario para demostrar de dónde he obtenido mi patrimonio Julián Álvarez indicó que presentó diversas pruebas de que sus ingresos son legales para lograr una resolución positiva Logramos que la UBIF el 10 de julio ordenara la eliminación de Julián Álvarez Montelongo de la lista de personas bloqueadas en México El cantante afirmó que tiene confianza de que en breve su nombre sea eliminado de la lista para poder recuperar su patrimonio y limpiar su nombre Esperamos tener en los próximos días la liberación de nuestras empresas, ya están cada una con un juicio Hasta el momento el nombre de Julián Álvarez solo ha sido retirado de la lista de personas bloqueadas en México, pero en Estados Unidos la investigación continúa Con información de Milenio Anímate a comentar, queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments